Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión asíncrona, que será acerca de los paradigmas y los tipos de investigación. Recordemos el caso de Semmelweis, médico que estudió las causas por las cuales las mujeres morían de fiebres puerperales en la clínica de maternidad del Hospital de Viena. ¿Cómo crees que realizó él su investigación? ¿Qué consideraciones crees que tuvo presente? ¿Será la misma la investigación que él hizo, la misma que cualquier otra o tuvo características particulares? Precisamente tratar de responder esas preguntas es lo que haremos en la sesión de hoy. Comenzaremos reconociendo que existen al menos cuatro grandes familias de ciencias. Las ciencias naturales, entre las cuales podemos encontrar la biología, la física, la química, es decir, las ciencias de la vida, las ciencias de la materia, las ciencias de la tierra. Por otro lado están las ciencias formales, que son fundamentalmente dos, la matemática y la lógica. Un tercer grupo está constituido por las ciencias sociales, que estudian los fenómenos de las sociedades humanas, como la historia, economía, sociología, antropología, etc. Y un cuarto grupo está constituido por las ciencias humanas, como la lingüística, psicología, filosofía, filología, etc. Cada una de estas familias de ciencias se diferencia entre sí por las características de sus objetos de estudios. Las ciencias naturales estudian fenómenos naturales, las ciencias humanas fenómenos humanos, las sociales fenómenos sociales y las ciencias formales objetos formales. Además, cada una de estas familias se diferencia en las otras por la forma en que busca generar conocimiento, es decir, por la forma en que realiza sus procesos de investigación. Estas distinciones nos van a ayudar a entender lo que viene a continuación. En relación con los diferentes tipos o familias de ciencias, debemos tener en cuenta que existen también paradigmas en la investigación. Un paradigma es una perspectiva, una aproximación o una mirada que tenemos hacia el mundo, las cosas, los fenómenos. Los paradigmas determinan cómo podemos comprender o cómo decidimos comprender este mundo, estas cosas y los fenómenos. Y en el caso de los paradigmas de la investigación, estos definen qué es lo que es susceptible de ser investigado y, sobre todo, cómo puede ser investigado. Podemos considerar al menos tres grandes paradigmas en la ciencia que se han constituido a lo largo de la historia de la ciencia poco a poco y que han tomado fuerza desde el siglo XX. En primer lugar está el paradigma positivista, también conocido como un paradigma empírico o hipotético deductivo. Se caracteriza por considerar que la realidad es algo objetivo que puede ser controlado, medido. Por otro lado, y en contraposición a este primer paradigma, está el paradigma interpretativo, que se caracteriza por ser cualitativo y analizar los fenómenos en contexto. Desde este paradigma, la realidad no es algo objetivo, que puede ser comprendido de manera objetiva, valga la redundancia, sino que la realidad tiene que ser interpretada. Y en tercer lugar, y emparentado con este segundo paradigma, está el paradigma sociocrítico, que está más bien orientado a la aplicación, a la transformación. Y desde este paradigma, la realidad, más que ser analizada y entendida de manera objetiva o interpretada, busca ser transformada en beneficio de los diferentes sujetos o fenómenos o instituciones. Además de las características generales mencionadas, podemos profundizar en algunos aspectos más sobre estos tres paradigmas. En cuanto a sus aspiraciones, el paradigma positivista busca controlar, predecir y explicar los fenómenos. El interpretativo busca interpretarlos y comprenderlos. Y el sociocrítico busca emancipar, liberar o transformar. En cuanto a su concepción de la realidad, como ya se ha dado, como ya se ha señalado, en el paradigma positivista se considera que esta es una realidad objetiva, ya dada. Y el nombre positivista viene de la expresión en latín positum, lo que ya está dado. En tanto, en el interpretativo, la realidad es más bien divergente y ha de ser construida por los sujetos que investigan. Lo mismo para el paradigma sociocrítico. En relación con los fundamentos filosóficos que subyacen a cada paradigma, en el primero está el empirismo y el positivismo lógico, en el segundo está la fenomenología o la hermenéutica, y en el sociocrítico está la teoría crítica. En cuanto a la naturaleza de la investigación que cada paradigma sustenta, en el primero, la investigación ha de ser objetiva, estática, única, es decir, solo tiene una vía para ser realizada. En el interpretativo, la investigación puede ser dinámica, múltiple, integradora o holística, y en el sociocrítico también, pero además debe ser histórica, debe ser compartida con los sujetos y debe construirse con ellos. En cuanto a las técnicas que se privilegian en cada paradigma, en el positivista se privilegian las técnicas cuantitativas, las mediciones, los cuestionarios, la experimentación. En el interpretativo, se privilegian las técnicas cuantitativas, desde la perspectiva de los participantes, también los estudios de casos, igual que en el paradigma sociocrítico. Finalmente, en relación con cómo se analizan los datos, en el paradigma positivista, esto se hace a través de estadísticas descriptivas o inferenciales, es decir, cuantitativamente. En el interpretativo, los datos se analizan a través de triangulación y de procedimientos inductivos, es decir, cualitativamente. Y en el sociocrítico, los datos se interpretan o se analizan de forma intersubjetiva, es decir, con los sujetos con los cuales se construye y se investiga. Además de las diferencias entre los paradigmas en la investigación, es muy importante conocer los diferentes tipos o formas de hacer investigación. Para ello, en esta presentación, consideramos cinco criterios diferenciadores de las formas de conducir una investigación. El primero de ellos es según el enfoque. Según su enfoque, las investigaciones pueden ser o bien cuantitativas, o bien cualitativas, o bien mixtas. Más detalles sobre estas diferencias las veremos a continuación. Según el propósito extrínseco o externo o posterior a la investigación, esta puede clasificarse como una investigación aplicada, es decir, aquella que en el corto o mediano plazo busca tener una aplicación de sus resultados. A diferencia de ello, podemos tener la investigación pura, teórica o básica, en la cual no se pretende en el corto o mediano plazo generar aplicaciones de los resultados, aunque eventualmente todos los conocimientos nuevos puedan encontrar una forma de ser aplicados. Y finalmente, la investigación tecnológica, que busca, más bien, generar soluciones tecnológicas. El tercer criterio es según el propósito intrínseco o interno o el diseño mismo de la investigación. De acuerdo con este criterio, las investigaciones pueden ser causales, cuando buscan establecer si existe relación de causa-efecto entre dos o más variables. Exploratorias, cuando se plantean, valga la redundancia, explorar un tema poco estudiado. Descriptivas, cuando, también como el nombre lo indica, buscan describir un conjunto de procesos, de fenómenos o de situaciones. Y finalmente, pueden ser investigaciones correlacionales, cuando lo que buscan es establecer si existe algún tipo de relación entre dos o más variables. Tanto las investigaciones causales como las correlacionales suelen tener un enfoque cuantitativo. El cuarto criterio es según cómo la investigación se aproxima a las fuentes de información. De acuerdo con este criterio, las investigaciones pueden ser de campo, cuando buscan recoger y analizar la información para resolver el problema directamente de los actores, personas o procesos involucrados en la investigación. De otro lado, la investigación puede ser bibliográfica cuando se busca resolver los problemas de investigación a través de la consulta de fuentes de información que han recibido tratamiento analítico, como artículos, tesis, libros. A diferencia de ello, la investigación documental también busca resolver los problemas de investigación consultando fuentes. Pero estas fuentes se caracterizan por no haber recibido tratamiento analítico, como expedientes, informes, reportes o historias clínicas. Finalmente, el último criterio es según el método. Y así podemos tener muy diversas formas de hacer investigación. En este caso solamente estamos presentando cuatro. La investigación es experimental cuando se pretende resolver un problema de investigación a través de una intervención o un experimento en el cual se controlan y se miden las variables. Una investigación, en cambio, cuasi-experimental es aquella en la que no se controlan todas las variables, pero también se realiza una intervención y una medición. Una investigación etnográfica, en cambio, es aquella en la cual no se experimenta, no necesariamente hay mediciones, pero en la que el investigador forma parte del grupo humano que es el objeto de investigación. La investigación, acción, es aquella que se realiza cuando el conocimiento se busca generar a través de una práctica determinada. Esto ocurre mucho en la investigación en educación, cuando, por ejemplo, se implementa una nueva metodología, una nueva estrategia de aprendizaje, y a la vez que se implementa, se busca generar conocimiento. Una investigación debería poder ser clasificada a la vez según estos cinco criterios. Así, una investigación podría ser cuantitativa, podría ser aplicada, correlacional, de campo, y a la vez experimental. Siempre debería ser posible clasificar una investigación considerando los cinco criterios, lo que significa que un criterio no es excluyente respecto de los otros. Como se señaló, de acuerdo con el enfoque, las investigaciones pueden ser cuantitativas, cualitativas, o mixtas. En el enfoque cuantitativo, el propósito es llegar a hacer generalizaciones de los resultados, valiéndose de mediciones estadísticamente confiables. El propósito no es buscar, comprender en profundidad, sino más bien alcanzar un conjunto grande y estadísticamente representativo, una muestra, de la población que quiere ser estudiada. En el enfoque cualitativo, no se busca generalizar, sino más bien comprender en profundidad. Por ello es que el alcance de los sujetos o fenómenos o procesos estudiados no es en un gran número, sino más bien en números reducidos para estudiarlos con alto nivel de profundización. Además, se caracteriza por realizar el análisis en el contexto en el que ocurren los sujetos o los fenómenos. Y su propósito, además, es interpretar. En el enfoque mixto, se combinan los dos anteriores. Se busca una perspectiva más amplia y profunda a través de los estudios o análisis cualitativos, pero también realizando mediciones estadísticas. Para aterrizar lo visto en esta sesión, veamos un par de casos. En las investigaciones que vienen realizándose para hallar una vacuna contra el COVID-19, ¿qué paradigma y enfoque crees que es el que se esté utilizando o el que deba utilizarse? En cambio, en una investigación que busque analizar cómo experimentan las personas el impacto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, ¿qué paradigma o enfoque podría utilizarse? En el primer caso, si lo que se busca es que la vacuna sea eficiente y se pueda utilizar en cualquier tipo de población, sin duda se necesita hacer generalizaciones de los resultados. Se necesitaría controlar, predecir y cuantificar. Por ello, se requeriría un enfoque cuantitativo que está asociado a un paradigma positivista. En tanto, si lo que se busca es conocer cómo las personas experimentan o viven el impacto de la pandemia, las ocurrencias de enfermedad que pueden haber tenido en sus familias, o el impacto en sus formas de vida, ¿qué paradigma o enfoque podría utilizarse? En este caso, si se buscara generalizar resultados, podría usarse un enfoque cuantitativo, pero si se buscara comprender en profundidad cómo experimentan y viven las personas, sería necesario un enfoque más bien cuantitativo y, por lo tanto, un paradigma más bien sociocrítico o interpretativo. Como síntesis de lo aprendido en esta sesión, recordemos que hemos visto que existen tres paradigmas en la investigación, el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El primero está asociado al enfoque cuantitativo y los dos segundos están asociados al enfoque cualitativo de la investigación. Además de ello, hemos visto que podemos considerar al menos cinco criterios para diferenciar las formas en que se realiza la investigación. Según el enfoque, como hemos indicado ya, tenemos las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. Según el propósito extrínseco, que es otro criterio, el propósito intrínseco o el diseño, que diferencia entre investigaciones exploratorias, descriptivas, causales o correlacionales. Según las fuentes, la investigación puede ser de campo, bibliográfica o documental. Este criterio es importante porque en nuestro curso el tipo de investigación que vamos a realizar es bibliográfica. Y finalmente, podemos considerar el criterio según el método, que diferencia entre investigaciones experimentales, etnográficas, entre otras.